Incrementar cada año los volúmenes de carne de conejo es el propósito de un programa que acomete desde el 2017 la empresa agropecuaria Bayamo en la provincia de Granma y que ya da sus frutos. Cerramos con 10 toneladas, con 2.264 animales. Tenemos un programa para este año de 13,2 toneladas que a su vez generaría un ingreso de 537 mil pesos al cierre del año. Entre las fortalezas con las que cuenta la capital granmense para el desarrollo de la cunicultura está la garantía del alimento aníbal alternativo a partir del crecimiento en la siembra de plantas proteicas y el eficiente funcionamiento de una fábrica en la que se elabora pienso para el consumo de las especies. Aunque los resultados al cierre del 2018 fueron satisfactorios, los agropecuarios bayamenses aseguran que van por más en el actual calendario. El impulso de la producción cunícola a partir de la existencia de centros multiplicadores y con el propósito de elevar las cantidades de carne de conejo hasta niveles que permitan la comercialización frecuente en mercados y ferias es una constante en este territorio en el que se pretende fomentar la cultura por el consumo de esta especie con altos valores nutritivos. Es una de las carnes más finas que hay, es una carne blanca, rica en proteína, muy baja las grasas, por eso se manda a consumir dentro de las dietas para niños, para ancianos que tienen problemas de azúcar, que tienen problemas de niños con cierta debilidad corporal en su inmunología. Además de sus valores alimenticios, la carne de conejo destaca por alcanzarse en poco tiempo y a bajo costo, realidades que hacen de la cunicultura un programa viable y sostenible. En Granma, Daria Learías Borrero, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.